de la ciudad de Puerto Rico. La compañía Toyota va a estar mostrando cómo funciona la versión plug-in de su vehículo híbrido Prius. Y específicamente lo que quiere decir plug-in es que, bueno, usted sabe que el vehículo híbrido utiliza tanto gasolina como electricidad para impulsarse, pero que en este caso toda la electricidad provenía del movimiento del auto, ya sea de manera autónoma, o sea, por medio del motor de gasolina o utilizando, o mejor dicho, recuperando la energía generada por el mismo movimiento del auto, o ya sea cuando estuviese bajando una cuesta, ese tipo de cosas. Pero entonces se añade una tercera o una opción adicional de energía para que entonces el carro reduzca el consumo de gasolina, llevándolo a una eficiencia de unas 50 millas por galón, que eso era lo que Toyota decía, a 87 millas por galón. Y de hecho tenemos aquí la foto que se la vamos a mostrar a ustedes aquí ahora, y es el nuevo, déjame ver exactamente, y es el nuevo Prius, el Prius plug-in, que lo vamos a ver aquí ahora. Míralo ahí, qué bonito. ¿Está bonito? No me diga que no está bonito. Pues míralo ahí. Es que para mostrar esto, la gente de Toyota pues como que montaron una exhibición gigante y entonces tenían ese enchufe gigantesco que me tuvo de lo más curioso, y pues por eso se lo presentamos. Pero no, pero mira, este es el momento en el cual antes de llevar a cabo la presentación, pues lo tenían cubierto con esta manta azul. Sin embargo, tú puedes ver que a mano izquierda de la pantalla, donde está el logo de Toyota, y hay como una pantalla, hay algo como un enchufe. Si realmente tú tenías o estabas al tanto de las cosas que estaban pasando, pues ibas a deducir inmediatamente que se trataba el acercamiento del área donde está el enchufe, y te ibas a dar cuenta inmediatamente que se trataba de un enchufe, y que eso que está justo debajo del enchufe es el convertidor de corriente, que si tú tienes una laptop, de seguro has visto de estas cosas en algún momento, pues eso es lo que permite entonces que la batería del carro, y voy a dar detalles sobre eso más adelante, la batería del carro pueda cargarse utilizando la electricidad de tu casa, ya sea a través de un tomacorriente de 110 voltios o de uno de 220, y si utilizas uno de 220, el tiempo de carga de las baterías del vehículo se tomará hora y media. Si entonces lo cargas a través de una conexión de 110 voltios, pues entonces se va a tomar tres horas. Y entonces pues finalmente nos dejaron ver el vehículo, y entonces pues ahí tenemos unas fotos para que ustedes tengan una idea de cómo luce esta versión plugin del Prius, que pues yo tengo que decir que yo pues llevo utilizando, yo soy dueño de un Prius desde hace ya 6, voy para 7 años, y la realidad es que yo, mi experiencia ha sido fantástica, fantástica, y yo tengo que decir, lo voy a decir públicamente, si yo me voy a comprar otro carro, me compro otro Prius. Creo que te iba a preguntar ahora si te comprarías uno. Sí, yo me compraría otro Prius porque es que es mucho lo que he obtenido del automóvil, además del ahorro sustancial en el costo de la gasolina, pues también está el asunto de la conservación del medio ambiente. En el caso mío, pues esto es importante para mí, gente que eso no le es importante, pero para mí sí lo es. Y pues este automóvil realmente yo creo que continúa ofreciendo mucho para todas aquellas personas que estén buscando o ahorro de gasolina o pues una forma de cooperar para la conservación del medio ambiente. ¿Te comprarías el de gasolina o el plugin? Hazme esa pregunta nuevamente. ¿Te comprarías el de gasolina o el del plugin, el de conectarlo a la corriente? Bueno, la realidad es que durante este periodo de prueba, este vehículo todavía no ha salido, esto va a tardar un poquito más, aunque en Estados Unidos ya hay diferentes mercados, creo que son 16 mercados, en los cuales ya el vehículo se ha empezado a probar, pero aquí en Puerto Rico no ha empezado todavía, va a empezar ahora en noviembre, y de hecho la prensa va a tener acceso a utilizar este vehículo durante un periodo de tiempo determinado para entonces nosotros así poder determinar y darle a ustedes nuestra opinión de esta nueva tecnología. Y entonces, para contestar tu pregunta, realmente no la podía contestar ahora porque no he probado el auto, pero va a ser interesante para mí porque voy a poder establecer una comparación directa entre el Prius actual, o lo que se conoce, el concepto actual del Prius, contra este que es de carga. Lo que está interesante es que donde yo vivo, donde yo estaciono mi auto, yo no tengo dónde enchufarlo. Eso me las tengo que inventar a ver qué hago. No, 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 no se puede. Una extensión de como 400 pies o algo así para que, no. No, a mí no me va a funcionar una extensión de 400 pies. Este, pero tengo que buscar entonces a ver cómo hago para poder llevar a cabo las pruebas. Si yo creo que ese fin de semana me voy a tener que mudar a la casa de mi hermano, no sé dónde, para poder entonces llevar a cabo las pruebas. Pero fíjate, yo pienso que es una mejor alternativa que a lo mejor el Nissan Leaf, por ejemplo, que tiene un conector especial y tienes que conectarlo a unas tomas de corriente específicas que son diseñadas por GE, by the way. Y pienso que si lo puedes usar desde tu mismo hogar, pues vale la pena. Si estás obviamente en la búsqueda de ese tipo de carros. Exacto. Yo tengo que ver entonces, veremos qué tal está la prueba. Y por supuesto se la vamos a llevar y le vamos a llevar a ustedes la información en Tecnético.com. De hecho, yo estaba hablando con la gente de Toyota y estaba como que ideando algo para que uno de esos días que yo tenga el Prius Plugin, ver si alguno de ustedes que nos está viendo, alguno de nuestros seguidores, alguno de nuestra audiencia, le interesaría como que compartir un rato y ir a X o Y sitio en el plugin, en el Prius Plugin y hacer como que una, ¿cómo se llama? Como que un evento así bien informal donde uno de nuestros seguidores pues va a poder tener la oportunidad de junto con nosotros pues montarse en el Prius Plugin y vamos a ver si lo podemos cuadrar para entonces poder hacer, para poder llevar a cabo esto. Si lo podemos hacer, de seguro que le vamos a estar informando a ustedes. Cuenten con eso.